La llegada de fiestas de fin de año es una de las épocas de mayor comercio y transporte en la localidad. El Área de Defensa Civil, en coordinación con las Unidades de Administración del Mercado y Transporte, presentaron el Plan de Seguridad y Evacuación por épocas de Navidad y Año Nuevo. El Área de Defensa Civil presentó un Plan de Seguridad y Evacuación de Riesgos para toda la comuna del Distrito de Santiago de Cabo, la cual ha sido aprobada ya por el Consejo Municipal, donde nosotros damos las medidas correspondientes de seguridad, en caso de la feria navideña del mercado, donde se vende todo lo que es procedente a las fiestas, la ubicación de los puestos de los juegos mecánicos en cada centro poblado, sus respectivas autorizaciones que deben tener, la inspección que se va a realizar y concerniente, bueno, al gran problema que son los bailes en Año Nuevo, ¿no?, donde también tienen que tener autorización de la subprefectura a las garantías, los pagos de derechos de ADAI, la documentación del certificado de Defensa Civil al día, su licencia de funcionamiento actual, toda esa documentación tiene que ser correspondiente al tiempo, ¿no? Entonces, estamos haciendo las verificaciones de todos los locales, estamos yendo poco a poco para verificar estos lugares que están con, donde cuentan la gente se va a divertir. Los locales que no son, bueno, porque hay muchos locales que se está diciendo de que son ilegales y de que no tienen autorización, yo les pido a los propietarios de estos locales abstenerse a hacer cualquier evento bailable, porque vamos a cumplir con la ley, vamos a informar, vamos a hacer las inspecciones inopinadas a todos los locales para la verificación de sus documentos. La fiscalización estará dirigida a los comerciantes del mercado y fiestas sociales. Por esta razón, Defensa Civil acudirá inopinadamente para corroborar el estado de los locales y productos expendidos. Y las quejas o algún problema que los vecinos hayan tenido con estos locales, acercarse a la Oficina de Defensa Civil o informar de los problemas que puedan suceder. Queremos evitar cualquier problema, queremos que las vías de acceso en este tiempo, que son de fiestas navideñas y de fin de año, en caso de alguna emergencia o respuesta que pueda dar la policía al serenazgo o la compañía de bomberos, sea lo más rápido posible y no encuentre obstáculos, ya que a ellos también les vamos a informar de este plan y de las rutas que van a ser de salida o de ingreso a... ¿Se aprobó este plan ya? ¿Se aprobó este plan ya? Sí, este plan ha sido aprobado ya, ha sido aprobado. Se está haciendo la información primero a todas las unidades de la municipalidad, todas las unidades vinculadas como transportes, rentas, administración del mercado, propio de Defensa Civil. Y de ahí se harán las instituciones ya del estado, como son la policía... ¿Qué entes justamente tienen que ver con este plan? ¿Involucrados tu área y demás? En este plan estamos involucrando a la compañía de bomberos, a la Policía Nacional, a la posta médica, a todos los centros, tanto del seguro, del CIS como de salud, y a la unidad de serenazgo. El plan ha sido aprobado, la campaña desde el 15 de diciembre hasta el día 5 de enero. ¿Cuáles son las zonas generalmente donde se dan estos casos que tú mencionas, de baile, de la venta, de los productos? Los juegos mecánicos, por ejemplo, hay mucha vulneración tanto al costado del mercado como al costado de la panadería, entonces van a ser ubicados en una zona más abierta, con rápido acceso en caso de un desastre o de algún otro accidente que pueda ocurrir. ¿Pirotecnia también se vende? La pirotecnia también va a ser controlada, no va a ser controlada, concerniente a que tenemos que verificar quiénes son los comerciantes que van a vender estos productos. Este plan fue aprobado en la última sesión de Consejo Distrital. Las sanciones serán interpuestas. Además, el decomiso de productos ilegales o que pongan en riesgo la integridad de los pobladores. Estamos coordinando y viendo con la unidad de Ocinermin y el área de Defensa Civil Indesi de la Libertad para que ellos con sus especialistas o la otra entidad que se dedica al regularamiento de los pirotecnicos puedan apoyarnos para ver cuál es la manera más correcta de poder controlar la pirotecnia. ¿Y con los bailes cómo van a asistir ustedes? Con los bailes nosotros hemos formado ya un equipo, un comité para las visitas inopinadas. Tienen que contar con todos los derechos concernientes, los permisos, todos los permisos son primordiales. A falta de uno, pues es una sanción, según lo que diga el fiscalizador, una sanción o una amonestación o una suspensión del evento bailado. Este plan rige desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero está aprobado el plan de acuerdo a lo que hemos presentado. Esto se va a hacer hasta el 6 del próximo año y ustedes terminan su gestión el 31 de diciembre. Nosotros terminamos la gestión el 31 de diciembre, pero el plan ha sido aprobado hasta esa fecha. Ya queda aprobado para que el nuevo gobierno lo pueda ejecutar. Tiene que hacerlo sí o sí la próxima gestión, entonces. Claro, tiene que hacerlo sí o sí porque ya está aprobado. Esos 6 días más serían de la nueva gestión. ¿Qué sería justamente en esos 6 días que tú mencionas? ¿En qué sería más o menos el trabajo? Sería pues la supervisión otra vez constante porque en el plan nosotros ponemos de que vamos a hacer una supervisión constante de todo lo que pueda suceder en estos lugares o en estas actividades. Entonces tendría que continuarse la supervisión y ver si no cumple pues su sanción o su cierre o su inhabilitación de correspondiente de esa actividad. Este plan se aplicará del 15 de diciembre al 6 de enero. La actual gestión terminará sus labores el 31 de diciembre. Los nuevos responsables de las áreas entrantes deberán culminar y garantizar el plan de seguridad.